Buenas noches, profesor del Aurelio de Fox Sports. Hace algunos meses dirigía un partido aquí en la Azteca con Santos. ¿Qué tanto ha cambiado el Santos y qué tanto aprendió de esa vez para enfrentar a la América en la cancha de la Azteca? Bueno, buenas noches. Bueno, recién estábamos asumiendo, era el segundo partido que dirigíamos. Si bien prácticamente es la base del mismo plantel que teníamos el año anterior, estábamos haciendo un análisis de los futbolistas. En definitiva, trajimos pocos futbolistas del conocimiento nuestro y obviamente después realizamos la pretemporada y pudimos inculcar nuestra idea, nuestro funcionamiento, el automatismo, la intensidad de juego, una cantidad de cosas que seguramente es muy distinto que en aquel momento. pero obviamente las características del partido pueden ser similares porque América es un muy buen equipo con muy buenos futbolistas. Y bueno, como intentamos siempre respetar al rival que tenemos enfrente, pero tratar de imponer nuestro juego, nuestro estilo, que tantos resultados nos ha dado en este semestre y bueno, esperemos seguir por esa línea. Obviamente son situaciones, repito, completamente distintas en aquel momento que el equipo venía muy golpeado y que prácticamente recién estábamos asumiendo. Así que estamos en otra condición y ojalá lo podamos demostrar mañana. Bueno, el parámetro perfecto para medir a Santos Laguna si está hecho para esa madera o esa pasta de campeón, como se dice en el año pasado. Bueno, el parámetro para mí son todos los equipos. Valen los tres puntos, valen igual enfrentar a Puebla que América, por decir algo. Nosotros tenemos que tratar de demostrar un juego superior al rival para tener más opciones de ganar. Obviamente que tanto América como Cruz Azul son planteles poderosos, sobre todo en número, y obviamente son equipos que tienen muy buenos futbolistas y tienen las mismas aspiraciones que tenemos nosotros. Así que hemos enfrentado a otros rivales muy complicados y que perfectamente pueden ser campeón. Para mí, por decir algo, el mejor equipo que juega en el fútbol mexicano es León. Con ellos tuvimos un gran partido, podíamos haber ganado. Terminamos empatando de visita, un partido que agarramos muchas situaciones. Así que los partidos, cada uno tiene su historia y, obviamente, vuelvo a insistir lo que dije anteriormente, intentaremos implantar o poner de manifiesto lo que venimos haciendo muy bien en la gran mayoría de los partidos, por más que hemos tenido algunos partidos malos o no tan buenos y a veces conseguir la regularidad en un medio tan difícil como es o el campeonato mexicano por el nivel de los equipos. Pero, indudablemente, son partidos muy importantes, tanto América como Cruz Azul son rivales importantes, por más que nosotros ya hemos conseguido el primer objetivo, que es meternos en la liguilla. Y ahora vamos, por todos los medios, a tratar de defender el liderato y tratar de terminar en primera posición, por más que no te da ningún premio importante, bueno, no es lo mismo salir primero que octavo de nuestro punto de vista, así que intentaremos seguir sumando y, sobre todo, seguir ganando, que es lo más importante en los partidos. Y, repito, estamos con buenas actuaciones y con buena confianza de poder mañana ratificar todo eso. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio Fuentes, servidor de Copo Joao Milano y bienvenido a Ciudad de México. Muchas gracias. Mi pregunta, grande, en relación a estos planteles poderosos como el de usted, Pachuca, América, Cruz Azul, Mismo, Tigres, Monterrey, pero stop, ¿no, León? ¿Qué tanto sería benéfico, por favor, el manda la posibilidad que se ha manejado de que el fútbol mexicano regrese a competencias sudamericanas, ¿no? A la Copa Libertadores de América, que ahora mismo la Pinar se jugará pronto en Santiago de Chile. ¿Usted qué piensa al respecto, por favor? Bienvenido. Muchas gracias. Desde mi punto de vista sería espectacular. Haría que la competencia internacional le da un crecimiento mucho más importante al futbolista mexicano y, por ende, a la competencia local. Me ha tocado participar muchas veces en Copa Libertadores, primero como futbolista y después como entrenador. Inclusive hasta hace dos años llegamos a la semifinal y es un campeonato espectacular que nada se lo compara por las vivencias que tiene ese tipo de campeonato. Así que para mí sería un paso hacia adelante poder que México se reintegrara nuevamente a las competencias internacionales porque estoy seguro que aportaría un crecimiento para el fútbol mexicano. Competir con los mejores siempre redunda en un crecimiento de sus futbolistas. Así que ojalá que se dé esa situación porque son experiencias espectaculares y unos campeonatos que son realmente muy buenos. Aparte de lo que ha crecido económicamente, que me imagino que debe ser un aporte muy importante para los clubes, ir quemando etapas en la Copa Libertadores. Que eso también seguramente la parte de dirigencia lo tendrá en cuenta. Pero desde el aspecto deportivo, repito, es un crecimiento muy importante para la competencia local. A lo largo de la temporada, algo que le ha costado a Santos Laguna es precisamente visitar. ¿Este es un buen momento para corregir ese aspecto luego de que solo han conseguido dos victorias fuera de la comarca? Nosotros hemos jugado muy bien. Muchos del partido de visita. Algunos hemos jugado mal, como lo aclaramos con Tigre, que no hicimos un buen partido. Pero después jugamos... Hemos repetido muy buenas actuaciones por distintas circunstancias. En el último partido, por ejemplo, con Morelia, fuimos muy superiores al rival. Se nos dio un gol lícito. Erramos muchas situaciones de gol. Ahí está un poco el pecado nuestro. Hemos tenido, repito, algún partido malo. Pero también el partido que nos tocó caer fue con Puma. No hicimos un gran partido, pero veníamos de una seguidilla de partidos que Puma no la tuvo. Y eso afecta en el rendimiento de los jugadores, porque un equipo descansa y el otro no. En una semana tres partidos. Y Puma no fue superior a nosotros. Lo que tuvo más efectividad ese día, nosotros quizás no tuvimos el volumen de juego que veníamos teniendo. Pero después, en muchos de los partidos merecimos ganar. Algunos los ganamos y otros no tanto. No me gusta cambiar la fisionomía de juego, porque jugar de local o de visita, debemos saber jugar de la misma manera. Obviamente, planificando las estrategias de acuerdo al rival de lo que veamos. Pero no implantamos variantes en el sistema de juego, porque juguemos de local o de visita. Tenemos que tener el mismo padrón de juego. Lo hemos tenido. Algunos partidos han sido malos, repito, como ayer los enumeré. Buenas noches, Profe. Partido muy importante. Obviamente, se ha habido equipos que han sido regulares prácticamente durante toda la temporada. Ha sido ustedes, el de Caxa. América va a tercer lugar, pero igual a lo mejor las formas no le han convencido a mucha gente. Este partido sería quizás el ideal para demostrar que la devolveridad dentro de un torneo podría ser despegada. Despegar a Santos, por supuesto, y empezar prácticamente al primer sitio y no perderlo en una derrota que puede ser muy dolorosa. Sí, obviamente. Nosotros tenemos las máximas aspiraciones. La aspiración nuestra, insisto, respetamos al nivel, pero es ganar. No concibo el juego de otra manera. Vamos a salir a buscar resultados, sabiendo que, obviamente, América es un gran equipo, que tiene grandes individualidades como futbolistas, que en cualquier aparición de ellas pueden desequilibrar el partido. Pero nosotros también las tenemos en el juego colectivo, que es lo que priorizamos, y en algún momento en la participación individual. Así que, repito, no vamos a resignar nada y estamos con, los veo muy bien a los jugadores, con mucha confianza. Obviamente el desgaste ha sido para todos en esta tarea de jugar con continuidad en una semana. Y bueno, vuelvo a repetir e insistir que estamos muy deseosos de seguir demostrando lo que está demostrando el equipo, que ha sido desde nuestro punto de vista muy bueno, porque llevamos un corto periodo en el club de seis meses. Ha aprendido muy bien la idea, sobre todo porque se sienten consustanciados y han trabajado muy duro. Así que hemos logrado un objetivo, pero todavía nos quedan varios de aquí a la final, por lo menos de este semestre. ¿Las formas que tanto importan? Para mí eso es muy importante. Si vos jugás mejor que el rival, seguramente no es determinante, pero seguramente te da más posibilidades de ganar. Estamos brindando un espectáculo, tenemos que disfrutar de lo que hacemos, disfrutar del fútbol. Así que para mí el ser protagonista, el ir a buscar, por más que hay un rival enfrente que también te limita o que también te intenta imponer cosas, para mí es muy importante. Así que seguramente en esa mayoría de partidos que hemos analizado, en su gran mayoría, hemos llegado al protagonismo y hemos sido capaces de ser superiores a los rivales. Quizás en un otro no, como ya lo mencioné en el partido de Tigres, que fue quizás el más malo y que Tigres nos superó con claridad ese día. Pero después, prácticamente, más allá de que en algún partido hemos jugado no tan bien, pero hemos empleado otras armas que en el fútbol son muy valederas, por ejemplo el partido con Pachuca o algún otro que se me escapa, que obviamente también nos brindó la posibilidad de ganar. Profesor, yo quisiera preguntarle sobre el rendimiento individual de Brian Lozano, un chico que visorió a América, lo trajo al fútbol mexicano, no se pudo adaptar ahí, va a jugar y mostrar un gran talento que tiene. ¿Cómo lo encuentra usted en particular? Tony, me imagino que lo conocía desde antes. Sí, lo conocemos del fútbol uruguayo, él se formó en el club que nosotros jugamos mucho tiempo, o participó mucho en primera división, teníamos mucho conocimiento y fue uno de los jugadores que hicimos hincapié en que se quedara. Los equipos grandes son difíciles a veces porque los rendimientos tienen que ser inmediatos y a veces no hay tiempo para esperar a los futbolistas. Él es un jugador que tiene grandes condiciones, es un poco introvertido, pero es un jugador muy cariñoso, hay que respetarlo y que dentro de lo que debe conocer un entrenador, desde mi punto de vista, Brian precisa confianza, que lo protejan, obviamente que lo trabajen y a veces algún jalón de oreja para alguna cosa que puede estar haciendo mal, pero le brindamos mucha confianza desde que llegó, desde que llegamos nosotros, porque él ya estaba en el club, ha tenido un gran rendimiento con nosotros, tal es así que le ha tocado volver a la selección uruguaya que hace cuatro años que no participaba y ha tenido grandes actuaciones en nuestra selección. Está pasando por un gran momento y seguramente es uno de los jugadores que a la hora de elegir el jugador del campeonato que a ustedes los periodistas les gusta un poco eso, seguramente es uno de los que hay que tener en cuenta porque está teniendo grandes actuaciones colectivas que muchas veces no se ven en el andamiaje de la formación de cualquier equipo y obviamente ha tenido actuaciones individuales, lleva una cantidad de asistencias, una cantidad de goles, es un jugador, repito, muy importante que no se alegra porque él, como otros compañeros, es una gran persona y por sobre todas las cosas lo más importante es eso. Y cuando uno tiene partidos continuos en un plantel tan chico como tenemos nosotros, la intensidad es lo primero que se resiente y es una de las cosas que hemos insistido y que hemos hecho muy bien. El partido con Monarca, repito, jugamos muy bien con Morelia, tuvimos muchas situaciones, quizás tuvimos algunos errores defensivos que el rival los aprovechó y que eso no nos permitió llevarnos del partido. Y el partido con Querétaro el otro día sí tuvo menos intensidad de los dos lados, no solo del nuestro, se notó un poco de cansancio en algunos futbolistas, pero es natural porque venimos con una temporada bastante importante y nosotros hemos aportado y nosotros hemos aportado muchísimos jugadores de distintas selecciones, que eso implica viajes, traslados, escalas permanentes, lo vamos a sufrir ahora en la nueva fecha FIFA y bueno, hay que equilibrar todos esos y a veces la gran suerte que hemos tenido es que no hemos tenido lesiones importantes, pero sí a veces hay que equilibrar un poco los rendimientos y los desgastes, repito, porque hay que tener en cuenta todo eso, sobre todo con la continuidad que se han dado y que también aquí nos ha obligado a jugar partidos continuos y eso, repito, genera un desgaste, sobre todo porque le hemos dado bastante continuidad a un equipo y bueno, se termina sufriendo un poco. Gracias. Roca, buenas noches. Quisiera preguntarle sobre su apreciación sobre el fútbol mexicano. En cuanto a la calidad del juego en la cancha, lo que usted ha podido observar, si tiene el nivel que nosotros creemos que tiene el fútbol mexicano y también sobre todo el entorno, me refiero a todas las situaciones que se han dado últimamente, como el tema de la violencia en la cancha de San Luis, la falta de pagos en Veracruz, etcétera. Bueno, ustedes a veces menosprecian lo que es el fútbol mexicano quizás porque están adentro, los que estamos en el exterior es un fútbol muy ávido y muy visto por muchas, a mí me tocó trabajar en Uruguay, estar en distintos países, me tocó estar en Ecuador últimamente y les puedo asegurar que es un objetivo y una meta para cualquier futbolista o entrenador venir a dirigir a México. Después, es un fútbol muy atractivo, son partidos muy dinámicos en su gran mayoría porque el tener tantos números de extranjeros y buen nivel de futbolista mexicano hace que cualquiera le pueda ganar a cualquiera y los resultados son inciertos. Tener una mala tarde o una mala noche significa dejar tres puntos y pasar la mala algún día. repito que es un fútbol que desde nuestro punto de vista es muy atractivo para verlo y desde el punto de vista de gente que está en el exterior también es muy ávido y muy visto en otras latitudes. Y con respecto a lo que ha sucedido son situaciones no deseables para nadie pero tampoco son exclusivas del fútbol mexicano. Lamentablemente en Sudamérica esas situaciones han sucedido prácticamente en todos los países inclusive en algunos países de Europa se han sacado equipos por deudas y prácticamente no se les ha pagado a los futbolistas. También con la violencia que todavía creo que es subsanable aquí porque han sucedido hechos más graves en otros países repito en América. Así que sabemos que hay gente involucrada trabajando en eso y que obviamente está preocupada por el tema y esperemos que sean situaciones que no se repitan. Gracias.